San Diego, en el cielo no podemos ver Cuando llego y con la flota Alejando la violencia Que en Argentina nací Que en la derecha voy a llorar Que nos pide la patina Que jamás olvidaré Yo te lo puedo evitar Porque no vas a entender La final es que perdimos Cuantos años la lloré Que los dos se terminó Porque eres para ganar Alejando la azúcar Ahora ganar papá Muchachos Ahora no voy a ir para llorar Que no va a ser Que no se deja Que no se deja En el cielo no podemos ver Que no se deja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!